Vamos a bailar este tema para comenzar el bloque de Balán Guerrero Nos acompaña La Peñita, Carlitos, El Bota, Chorejas, Producción de la Mafia Para Chorejas, mi manager ¿Cómo dice? La Tania de Nueva York ¡Sabroso! Ya llegó la tocada de Nueva York ¡Chinga! Vamos a bailar, escúchalo, se llama Enfermera ¿Cómo dice? Para Richa Me ha dejado 1998 en la conga de corazón ¿Cómo dice? Se llama La Enfermera ¿Dónde está mi enfermera? Échale Mayín, Mayín y Cati El Chino Galvez ¡Sabroso! Se llama La Enfermera Esta cumbia es para ti ¿Cómo dice? Ya llegó el chile frito ¿Cómo dice? Para Uli Ya llegó el Uli Ya llegó mi carnalito Ulises Acoahui San Gregorio Zacapechba Hola Pati Para Pati Zambrano Para Salvador Dorado ¡Ajá! Y su hijo Mi carnalito Alex Cuando en las calles ¿Cómo dice? Dice la salsa tiene sabor La bachata sentimiento Inalcanzable del sabor La organización que yo represento Venga para Spooky El Silva Chespirito DJ Nando Solare Torres Chino Mickey Boy Iván Sánchez Mr. Changas Estereonova Todos los que faltaron Hoy lo dice el Gio Puro pinche inalcanzable ¡Qué sabor! ¡Ajá! Dicenos para presumir Ni agandallar Ya venimos toda la banda De San Juan Tean Guzmanalco Balán Guerrero Ya venimos toda la banda De Brooklyn Nueva York Para toda la familia Dorado Zambrano El pequeño Alejandro Dorado Zambrano Para el traidor Guzmán Y para Pati Pati Zambrano Para Ratón El chico de negro Brooklyn Nueva York 100% Balán Guerrero ¡Ajá! ¿Cómo dicen? De Nuyés Y salimos a Nueva York Llegamos Organización Sangre Sonidera Así nos llamamos Esta noche contigo Estamos Lo dice el mero mero Smoky La bendición padrino Smoky El lobo Mari Vaya un saludo Dice contigo Estamos el mero mero El lobo Mari Ortiz Peñita Anita Anita Maggi Lupita Liliana Marcos Humberto Scrappy El Grillo El Kevin El Majin Paraónico Latido Miguelón Ivancito El Morro Quintana La Coqueta El Josh Hernández Y Alvin Pura Sangre Sonidera Sabroso Ahora los tambores Ahora los tambores Enfermera ¿Dónde estás? Por siempre y para siempre La Conga Para Emilio Santiago Y ahora el pequeño Yair Desde 1998 La Conga de corazón Guadalán Perea Pedro Guerrero Richard Elbaca Y Elmuca Inseparables Y los misteriosos Ya llegaron mis chamacos Los Cholos La banda de antaño La banda del presente Dice cuando fumes un cigarro Y el humo te haga llorar No temas Inalcanzable de sabor Acaba de llegar Siempre con Gio Un DJ Nando Silva Iván El Torres Solachino Mickey Boy Puro pinche inalcanzable 100% Balancito Guerrero Ya llegamos A rayar el piso Puras estrellotas El zorra Yuri Castillo Príncipe Mandito Yay Dirimir Teco Emilio Bravo Chamaco Salud para todos los que faltaron La única y original Mera Mera Fanny Venga para Fanny La Fanny ¿Cómo dice? Dice venga mi saludote Manhattan venimos A Queens Palas Llegamos A tu cabina nos reportamos Balancito Guerrero Saludos para el famoso Piñatas Y la Tania de Nueva York El famoso Willy Murcio La famosa cariñosa Saludos para la cariñosita De Nueva York Rumberos de corazón El chile frito La gente de Veracruz Ajá Bueno pues el tema que nos dijo La bella bonita enfermera La bella bonita enfermera La bella bonita de la cariñosita La bella bonita enfermera